Fin de semana de vela, en categoría láser dentro de la segunda Copa de Andalucía, que afortunadamente ha podido completarse a diferencia del pasado año, que por falta de viento tuvo que suspenderse. Los regatistas se emplearon a fondo con sus embarcaciones, sobre todo el sábado debido a la fuerza del viento y a la calidad de los participantes que arañaban posiciones en cuestión de segundos. Alto nivel de participantes con 83 embarcaciones que ocuparon la Playa de la Rada durante la mañana y la tarde. Finalizadas las pruebas, se entregaron los trofeos a los ganadores en las tres modalidades presentadas. En clase 4.7, el premio recayó en Victoria Ortega del Club de Mar Almería, quien destacaba que las condiciones habían sido duras y difíciles. Muy bien, muy contenta. Ha sido muy difícil, pero al final ha estado bien la cosa. Y las condiciones han sido un poco duras aquí, pero al final ha ido bien la cosa. En la modalidad de radial, Natalia Ariza, del Club de Mar Puerto Cherry, Puerto de Santa María, conseguía la primera posición. Deportista cuyo objetivo se centra en participar en las olimpiadas en las que confiesa tener opciones. Muy cómoda y muy rápida y muy bien respecto a los demás. El primer clasificado, en la clase estándar, pertenece al Club Náutico El Trocadero y es un claro ganador en las competiciones láser celebradas en Estepona. Les hablamos de Antonio Coronilla, quien se mostraba satisfecho con la peleada primera posición. Cómodo respecto a los demás, porque si no, no habría ganado. Así que competía la regata, pero he conseguido ganar. A nivel local, Miguel Moncada conseguía la tercera posición en láser estándar. A pesar de no estar al 100%, el joven deportista confiesa estar satisfecho con el resultado. Ayer hubo un poquito más de viento, más o menos con el resfriado me pude mantener tercero y hoy ha sido una manga que ha sido para mantenerse en el podio. A ver si la próxima sale un poquito mejor. En la entrega de premios se encontraba el concejal de deportes, Adrián Trujillo, y el presidente del Real Club Náutico de Estepona, quienes agradecían a la federación y a los colaboradores su implicación, anunciándose que el próximo año volverá esta Copa Láser Andalucía. La Federación Andaluza de Vela está contenta con nosotros y nosotros con ello y el año que viene, pues ahora dentro de un mes se abre el calendario y se nombran a los club náuticos y si no hay ninguna novedad, pues nos volverán a dar la Copa de Andalucía. Hace ya muchas ediciones que se celebran campeonatos de vela, en esta ocasión la Federación Andaluza confió otra vez en Estepona para hacer una de sus pruebas y la verdad es que estamos muy agradecidos alrededor del Club Náutico Estepona de que traiga este tipo de deporte aquí en el municipio. Imágenes de la regata que han sido posibles gracias a la colaboración con este equipo de Manuel Pavón a bordo del velero El Intrépido.